¡Mira la fría! 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 Estamos ya en la fase final del circuito que hemos hecho, todos cansados. Se me puede ver a mí también que, en fin, no estamos muy acostumbrados a hacer demasiado ejercicio con la bicicleta. De todas formas, ha sido un sprint final fuerte y vemos la cantidad de niños y niñas, padres, madres, que han participado, que están participando en esta nueva edición del Vida a la Bicicleta. Tenemos más de 300 personas, todos ellos, ilucinados con la camiseta del Vida a la Bicicleta y con mucha afición al deporte. Además, en un sitio espléndido, en el Bajo Norte, que es el lugar en donde estamos en estos momentos. Por tanto, creo que es una iniciativa importante, la salud y el deporte van íntimamente unidas y nada mejor que demostrarlo con hechos como se está viendo en estos momentos. La gente ha participado espléndidamente. Después de un día, una noche en la que todos nos acostamos muy tarde, al final podemos ver todo el mundo participando. ¿Cómo lo llevas? Yo bien. ¿Cuántos años tienes? Tres años para cumplir ya mismo. ¿Y cómo se te ha ocurrido traértelo? ¿Le gusta? Siempre, siempre con la bici. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo vas, nene? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? ¿Y cuál es el logotipo de la camiseta de la bici? ¿Y tú cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿y puedes ya con la bicicleta? Tengo. ¿Cuántos años tienes? Yo cuatro. Bien, ¿no? ¿Y quién corre más, tu madre o tú? Cinco. ¿Puede o no puede? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo lo llevas? ¿Puedes subirlo a cuesta o no? Regular, ¿no? Sí. Pero bien, ¿no? Oye, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué, yo? ¿Sí? Michelle. ¿Y qué te ha pasado, Michelle? ¿No puedes? No puedo más. Bueno, pero ya ha quedado poco, ¿eh? ¿Y tú cómo te llamas? Yo, María. ¿Y qué tal, María? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Duro esto, no? Era más fácil bajar, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo os llamáis las dos? A ver, ¿cómo os llamáis? Ella fue yo, María. Vale. Y, a ver, cuéntanos. Primero empieza Sue. ¿Te ha gustado el día de la bicicleta o no? Sí. ¿Por qué? Pues que ha visto. ¿Y la camiseta te ha gustado o no? ¿Y cuál es el logo de la, el ellogan de la camiseta? Mucha bici, mucha bici. Mucha bici. Muy bien, muy bien. Y yo me he llevado en la camiseta a mi casa. Oye, ¿y el casco? ¿Ese casco para qué es? Para, 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 para burter. Para no me burte. Para no me burte. Para que no me burte. Claro. Y, oye, ¿y tú? Te gusta el día de la bicicleta. Te gusta, ¿no? Bueno, bueno. Pues muchas gracias, ¿eh? Por participar. Gracias a ti. ¡Alcard! ¡Valas tu 20! ¿Qué? ¡Valas tu 20! Y tu 20 es, me encuentras muy fácil. Alcard de Juntos. ¡Valas tu 20! ¡Valas tu 20! ¡Valas tu 20! ¡Valas tu 20! La fiesta de las Pumas, la fiesta de día, que es lo que tiene que hacerse en Pumas a partir de ahora. Hemos visto que las fiestas de Pumas van a más siempre de día y de noche pues continúan como siempre. Por tanto, esto es lo que tenemos. Los bomberos de Renata en este momento, pues las fiestas de las Pumas, los niños, las niñas, los padres, todo el mundo disfrutando de las fiestas de Pumas. Aquí se puede ver, con las bolas diverbal, que además los niños están disfrutando de los niños, de los lindos, y aquí los niños que están empezando justo en este momento las Pumas, como se puede ver. ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos dentro de una de las bolas de Diverbank y estamos, como podemos ver, inflando la bola. En el espacio donde todos los niños van a avanzar dentro de unos públicos y bueno, estamos... es una de las opciones mejores. Diverbank, una de las bolas más interesantes. ¡Hasta que no vas a ir con mis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy cabrón! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Usted hace un poquito de descanso ¡Si, κάνeme! ¡Sí, dale! Es una experiencia, es una experiencia muy interesante para todos los niños y niñas y no tan niños como el concejal de fiestas. Nos vamos a divertirnos porque ver al concejal de fiestas lo que le va a pasar en unos segundos es muy interesante. En segundos vemos. ¡Venga, de cabeza, de cabeza! A ver esas palmas. ¡Suscríbete al canal! Las manos arriba, las manos arriba, ahí está, Luis, el silbato, que no se te olvide, el silbato. La gente también puede bailar, ¿eh? No están bebidos. ¡Venga a ver esos cuerpos! ¡A bailar! ¡Que nos gusta la música! ¡No os gusta la música! ¡No os gusta la música!